Aquí está la salida afuera, ven y sígueme, salto en el comando, Milenaria avanza allí con el empleado Herrera y busca camino Tarasca por el centro, ahí está Milenaria, adentro está corriendo Herrera, buscando camino también, ahí está Tarasca por el medio, Herrera en el riel Tarasca, Milenaria en el cuarto lugar por el medio, ahí está avanzando el ejemplar, ven y sigue, más atrás va corriendo con ellos allá el ejemplar Crismi en la delantera Herrera, ligera ventaja Tarasca, medio largo, Milenaria, ven y sígueme, avanza con Crismi en la parte de afuera, 450 en el comando Herrera, medio cuerpo es Tarasca en el tercero, avanza adentro, ven y sígueme, estamos en la recta con Herrera, Tarasca la busca por fuera y adentro, ven y sígueme, Herrera en el comando, Tarasca, ven y sígueme y Painter Score se viene presentando afuera, Tarasca corta adentro, Painter Score, Painter Score en claro, va pasando Painter Score, Tarasca segundo, Painter Score, victoriosa sobre Tarasca, después Herrera, ven y sígueme, Crismi, más atrás llega, qué belleza junto ahí con Milenaria.